Hola amigos que tal, soy ImanFX y hoy vamos a tener una noche acelerada. Les cuento que hace 10 años corríamos en la Costa Verde, los famosos chachicars, con la gente de PlusTV. Hoy se reinventan y dan paso al Formula Car, ubicado dentro del metro de la UNI, en IA Tupagamaru, cuadra 16. Bueno, para correr en esta pista es muy sencillo, primero hay que sacar una licencia, te bajas la Fórmula Cars, te registras y pagas 5 soles en caja. Después de validar nuestra licencia, compramos los tickets. Aquí le dejo los precios, una sesión 30 soles, dos sesiones 54 soles, tres sesiones 72 soles, atienden todos los días y feriados. Bueno, ahora sí, a correr. Mila, Ardilla, Gabi y por último Sara, que corre por primera vez. Vamos Sarita a alcanzarla. Vamos Sarita a alcanzarla. Ahora sí, nos toca a nosotros, Jack Speak, Grillo, Chapu y quien les habla, GmanFX. Comenzamos la carrera y se sentí a toda la velocidad dentro de tu cuerpo. A agarrar fuerte al timón y recorrer la pista y sus cerradas curvas. Acelerar y frenar antes de llegar a la curva o si no el Cars puletea. Son 6 minutos de carrera, aproximadamente unos 14 vueltas. Ya llegamos a la meta, ahora a ver los resultados. Las chicas, la más rankeada es Ardilla con 22 segundos con 77 milésimas por vuelta, quedando en el puesto 1271 en el ranking general. Segundo puesto para Mila, tercer puesto para Gabi y por último Sarita, a seguir practicando. Y de nuestro lado, primer puesto para Jack Speak con 21 segundos con 40 milésimas por vuelta, quedando en el puesto 396 en el ranking general. Segundo puesto para Grillo, tercer puesto para Chapu y yo GmanFX quedé en último. 23 segundos por vuelta, creo que nada mal. De hecho que regresamos para seguir corriendo en los Cars. Es una experiencia intensa, así que les aconsejo que vengan con sus amigos o familia a liberar estrés en estos Cars que están a todo lado. No se olviden que les guste el video, denle like, comenten y pueden suscribirse a mi canal GmanFX y síganme en mis demás redes sociales. Hasta la próxima carrera, bye. GmanFX GmanFX